Mañana se va Yoga Divino y viene una nueva invocación por Banner, viene una nueva invocación temática. Quedate en este video porque vamos a ver qué es lo que se viene, vamos a ver que es bastante, bastante curioso y quedate porque hay letra chica. Bienvenidos queridos suscriptroles, nos encontramos en un nuevo video, esta vez venimos con nuevas noticias y la cuestión es la siguiente, señoras y señores hay un nuevo Banner, hay nueva invocación temática mejor dicho no se si llamarlo Banner, no se si llamarlo invocación legendaria pero viene prácticamente eso. GTRK a través de la página de Saint Seiya Oficial ha anunciado el día de ayer que viene una nueva invocación temática llamada Dual Destiny of Gemini, así con el inglés de mierda que tengo yo. Nos dice que durante este evento va a haber una doble probabilidad de obtener a los siguientes caballeros se han hecho como una mezcla extraña de todos los caballeros que tienen que ver con Saga y con Kanon o sea como de estos dos caballeros en todas sus formas posibles. Durante este evento va a haber una doble probabilidad de obtener a estos caballeros que aparecen acá en la imagen que son Saga de Géminis, Saga de Géminis Malvado, El Gran Patriarca que es el Saga de Géminis, Kanon de Géminis y Kanon Dragón del Mar, son básicamente todas las formas que hay de Kanon y todas las formas que hay de Saga de Géminis. Hasta aquí está todo perfecto, está todo bastante bien, bastante lindo, este evento va a durar desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre, va a durar 7 días, todo muy lindo, hay doble chance, hay caballeros que están bastante buenos para poder sagarlos esta vez, hay caballeros que están bastante convenientes y lo que me llamó a mí particularmente la atención es que al final de donde denuncia todo esto se puede leer una pequeña frase que nos dice Luego de este evento, Evil Saga y Kanon de Géminis no se unirán al pool de invocaciones avanzadas e invocaciones AR. ¿Qué significa esto? Como si alguien no lo sabía o por si alguien no estaba enterado, Saga Malvado y Kanon de Géminis no están en el pool, o sea si vos invocas cualquier día, en cualquier banner, en cualquier momento, estos dos caballeros no pueden salir, no salen. Se hace que hagas invocación avanzada, invocación temática durante otro banner que no sea este o que hagas invocaciones AR. Es el mismo caso de Shaka con Areia Shiki. Yo esto lo pienso desde dos lados, desde el lado de la lógica de la temática narrativa, por decirlo de alguna manera, de la que lo piensa GT Arcade y del lado de la jugabilidad. Desde el lado de la temática, yo creo que lo entiendo. A mí me viene otro caballero a la mente que es Shaka con Areia Shiki. Es como el mismo caballero, o sea el mismo personaje, a veces la misma armadura, pero en otro momento quizás de la historia, en otro momento, en otra situación, como es el personaje de que está Shaka de Virgo, que lo encontramos en el pool, y Shaka con Areia Shiki, que es Shaka de Virgo con los ojos abiertos, y ese no está en el pool. Lo mismo pasa con Saga, está Saga de Géminis que está en el pool, Evil Saga, que es Saga de Géminis, con la armadura de Géminis, pero malvado, o sea corrompido por el poder y loco, y ese caballero no está en el pool. Es como que siempre una segunda versión del caballero es la que no está en el pool. Pasa lo mismo con Canon de Géminis. Recordemos que Canon es originalmente el dragón del mar, y Canon de Géminis es como una situación particular del caballero. De ese lado todo es perfecto, pero desde el lado de la jugabilidad es como, a ver, Canon de Géminis es un caballero que es muy necesario el día de hoy, o sea es como que es un caballero que está casi en cualquier equipo, se lo utiliza muchísimo, y no poder conseguir a este caballero con invocaciones es una limitación tremenda. Che, ya está, soltalo, ya pasó un montón, soltalo a Canon, soltalo a Saga, incluso Saga de Géminis malvado, que no está en un equipo particular, es muy situacional el caballero. Desde el lado de la jugabilidad, yo lo veo un gran bache, me parece que estos caballeros ya se deberían unir al pool, es más, debería haber una actualización masiva del pool, y meter todo lo que viene saliendo hasta ahora, porque se vienen más banners, se vienen más banners. Cabe recalcar que del lado de la narrativa tampoco tiene mucho sentido, a ver, hay un millón de versiones de Shiryu de Dragón, hay un millón de versiones de Ikki de Fénix, y sin embargo están todas en el pool. Ahora sí, la parte guiada, la parte del tutorial, ¿qué vamos a hacer querido pequeño suscriptor? ¿Qué hacemos señor Galileo? Bueno, si no te han sacado de Géminis, lo vas a invocar, yo te diría que si te conviene sacarlo, no tanto para Evil Saga, Evil Saga es para equipos muy particulares, para equipos situacionales, Canon de Géminis sí, sí entra en cualquier equipo, y está bueno que haya doble probabilidad, para Saga de Géminis normal, porque es un caballero que, si bien no está en los top tier de los top tier, funciona, y funciona bien, y en PVE particularmente funciona muy, muy bien, es primordial para PVE, así que sacar a Saga de Géminis si no lo tenías, también te sirve. Por otro lado, Canon Dragón del Mar, también sirve bastante bien en algunos calabozos de PVE, en algunos, porque recordemos que Canon de Géminis hace, con el triángulo, hace daño verdadero, y algunos de los últimos calabozos, tienen esa cláusula que puso Jeter Ked, que dice, no reciben daño verdadero, y eso nos caga mucho, cuando los queremos triangulizar, y los queremos explotar todos con un team combo. Ahora otro punto importante acá, que viene con el tema de las invocaciones, está muy lindo, está buena la invocación legendaria, está bueno el banner, pero el lunes viene el gato. Este evento termina el 2 de diciembre, y el lunes, el primer lunes de cada mes es el gato, y si no me equivoco, es el lunes 7 de septiembre, de septiembre, el lunes 7 de diciembre, sí, recién chequeado, lunes 7 de diciembre, es el lunes que sale el gato, y si perdemos muchas gemas acá, si gastamos muchas gemas acá, no vamos a llegar del todo bien al gato, igual, esto seguramente va a venir acompañado de algún evento, en el cual cambiar por gemas momentáneas, gemas, no me sale la palabra, gemas temporales, ahí está, seguramente va a venir con algún evento, para cambiar por gemas temporales, quizás podemos hacer un cambio, gastar 40, y arriesgarnos con esas 40, que nos van a dar 45 gemas más o menos, por ahí va siempre, o si el cambio es por 100 gemas, pero si de verdad estás necesitando, acá es muy importante esa palabra, si estás necesitando, necesitando, alguno de estos caballeros, suponete, no tenés a canon de géminis, bueno, te creo, te convendría invocar, quizás, pero siempre con conciencia, por ahí fíjate mucho en el gato, si lograste juntar una buena cantidad, recordemos que para el gato, siempre sirve más, mientras más tengas acumuladas, si solamente vas juntando, qué sé yo, 50, 100 gemas, bueno, qué sé yo, tiralas, el gato no te va a hacer mucha diferencia, pero vos tenés que decidir, cuál de las dos cosas te conviene más, o juntar para el gato, o invocar en este bando, pero bueno, yo cumplo con avisarte, a partir de mañana, viene un evento, vienen estos caballeros, con doble probabilidad, en fin, esta invocación legendaria, yo la veo que está buena, me parece perfecto, me parece lindo, me parece de esos rellenos, que valen la pena, decir, oh, mirá, qué bonito, pero esta parte de acá, de que no se van a unir al pool, ya está, mételos al pool, mételos a la guía chiquit también, no pasa nada, bueno, mis queridos suscriptroles, este fue el video de esta vez, así cortito y al pie, traté de hacerlo bastante, bastante, ¿cómo se llama? programa dinámico, espero que te guste, espero que te haya servido, y te voy a pedir una última cosa, antes de que dejes este video, vamos a seguir haciendo videos así, con actualizaciones, novedades que vayan saliendo, pero no sé cómo llamarle a esta sección, si tenés algún nombre, o me querés aportar tu idea, dejámoslo en los comentarios, que me serviría de mucho, quizás, no sé, actualizaciones con Galileo, suena muy pedorro, y ya está descartado, pero, vos podés tener una mejor idea, así que, si tenés alguna idea, de cómo podemos llamar a la sección, de novedades, actualizaciones, noticias y demás, los leo, bueno queridos suscriptorales, hasta acá hemos llegado con el video de hoy, espero que les haya servido, espero que les haya gustado, quedamos hasta acá, pero nosotros nos vemos en el próximo video.